Muy buenas amigos, habla Daniel Vázquez Barrón, soy integrante del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y hoy terminamos con el tema de la separación de los poderes. Habíamos visto a grandes rasgos cuatro formas de gobierno en general, que eran la dictadura, la partidocracia, el parlamentarismo y la democracia propiamente dicha. En cuanto a su relación con la separación de poderes, la dictadura evidentemente no la cumple. Así que no me voy a extender sobre una dictadura porque habíamos dicho ya que había unidad de poder, aunque hubiera división de funciones. El tema está en los otros sistemas o formas de gobierno. El parlamentarismo es una forma de gobierno cuyo ejemplo típico es la monarquía parlamentaria de Gran Bretaña. En ella vemos que hay una representación auténtica de los electores porque se elige un diputado por cada distrito, uninominal o constituencia. Pero no hay separación de poderes por cuanto el parlamento elige al gobierno. Designa entre sus miembros al primer ministro y este designa a sus ministros o ayudantes que forman el gabinete. Esto hace que no haya una verdadera división de poderes. Será un régimen de libertades, sin duda, libertades individuales, sí, es un régimen típico del liberalismo, del liberalismo político. Pero no es una monarquía que sea democrática ni es una monarquía constitucional que se asemeja bastante a lo que puede ser una democracia formal. Muchos historiadores hablan de monarquía constitucional porque consideran que es constitucional, ya que el rey no está por encima de la constitución. Esto es una falacia. Las monarquías son constitucionales de acuerdo a la clasificación política que hizo Friedrich Julius Stahl y se refieren a las monarquías que radicalmente dividen los poderes, dejando en el monarca el ejecutivo y dejando en el parlamento la formación o creación de las leyes. En cuanto a la partidocracia, la partidocracia es el gobierno de una oligarquía, de la oligarquía de los partidos políticos, que se incrustaron en el Estado, traicionaron a la sociedad civil y hoy hasta son financiados por los tributos de los ciudadanos. En la partidocracia no hay separación de los poderes, no hay tampoco una representación auténtica del elector, porque lo que se votan son listas de partidos, no personas individuales, y además hay una fuerte disciplina de voto partidario, porque los partidos se han erigido como en regimientos militares, donde la oficialidad son los diputados y senadores, y los militantes son los soldados y la burocracia del regimiento. Entonces, se atienen estrictamente a la obediencia debida, porque de esa manera pueden conservar sus puestos de trabajo, hacen carrera dentro de la política y se benefician de todos los privilegios jubilatorios y otros privilegios que les provienen de esa situación. Por lo tanto, están dispuestos a obedecer a rajatabla con lo que le diga la nomenclatura del partido. Esto hace que el poder ejecutivo en las partidocracias sea el que tenga el predominio. La hegemonía política viene desde el gobierno. Es quien envía las leyes, el que consigue que se aprueben las leyes, el que mueve el parlamento, es el poder ejecutivo. La oposición poco puede hacer, aunque quiera formar comisiones parlamentarias de investigación de esto o de lo otro, son impedidas. Así que el que lleva el control de la política es el poder ejecutivo. Lo hace a través de sus empleados en el parlamento y lo hace a través del control de estos en la designación también de los miembros del órgano rector del poder judicial. Entonces, no solamente que ejecuta, sino que además legisla y además administra justicia y controla a los fiscales. Recordemos lo que dijo Sánchez respecto a los fiscales. Le dijo al periodista, ¿quién designa a los fiscales? ¿A quién responden los fiscales? Y el periodista le dijo, bueno, al presidente, vale. Ya está, ya está dicho. Responden, me responden a mí. Conclusión, descaradamente, vemos como los políticos muestran la inseparación de los poderes ante la pasividad y obediencia de los gobernados. Bien, entonces la partidocracia no fomenta ningún control de parte de la asamblea o del parlamento, sino que el control lo lleva al ejecutivo. Por eso Roberto Viciano, el catedrático, cuando habla, cuando tiene su rato de alocución, en el minuto 78 del video de YouTube donde se habla del proceso constituyente en Chile, él califica a la monarquía de España como parlamentaria. Él dice, bien sabemos los que vivimos en el parlamentarismo, que se produce un hiperpresidencialismo en el parlamentarismo. Y eso es un error. En el parlamentarismo hay un predominio del poder legislativo. En la partidocracia es donde predomina el poder ejecutivo porque controla todo lo demás. El presidencialismo es todo lo contrario. El presidencialismo es la garantía, es el sistema de gobierno que tiene la democracia. Porque en el presidencialismo hay una radical división de los poderes por cuanto los poderes reciben su legitimación de las dos urnas que habíamos hablado y que lo vemos ahora en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las dos urnas son esos. Es elegir al presidente en un momento y dos años después elegir, por ejemplo, a los miembros del Congreso, renovar todo el Congreso y una parte del Senado. Lógicamente que no todos los países tienen por qué tener un Senado. Ese es un grave error también. Se dice que el Senado fomenta un cierto control y moderación de lo que permea en el Parlamento o en la Cámara Baja por estar más en contacto con el pueblo. Todo eso es falso, es mentira. Eso es lo que decían los aristócratas para tener un Senado para controlar al populacho, a las demandas del populacho. Pero esos argumentos no corren en las repúblicas hispanoamericanas que suelen tener un Senado que no tiene ninguna razón de ser. Por lo tanto, la separación de poderes significa que tiene que haber un control del legislativo hacia el Ejecutivo y del Ejecutivo al Legislativo, donde cada uno además ejerza su función. Donde no hubiera una armonía para que pudiera seguir adelante y donde alguien no pudiera conseguir o proseguir su política porque es bloqueado constantemente por el otro poder, por no poder convencerlo al otro poder, porque si los diputados son de distrito, no va a haber bloques como se forman ahora porque no va a haber lugar a la disciplina del partido. De todas formas, si no lograra convencer a los diputados, el presidente, por ejemplo, y no pudiera ser, la válvula de escape es disolver las cámaras, pero a condición de destituirse, de renunciar el mismo. O las cámaras, destituir al presidente, pero también disolverse. O que el pueblo, en un referéndum, también pueda disolverlos a ambos, ya que la legitimación de ambos proviene del pueblo, de la soberanía del pueblo. Pero ese es el origen y la legitimación de la soberanía o cosoberanía que ejercen el poder ejecutivo y el poder legislativo en una democracia formal, cada uno en sus funciones. Y si no pudiera seguirse adelante y hubiera una complicación de todo eso, la salida es que lo resuelva el mismo poder constituyente que generó a esos poderes constituidos. Y el poder constituyente, el sujeto constituyente, no es ni más ni menos que la nación. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!